hola muy buena gente qué tal cómo están acá el DJ y en el día de hoy vamos a seguir con el evento de Genshin Impact de la 3.0 píldoras de sabiduría bien sinceramente pensé que ya iba a terminar el evento o sea pensé que hoy ya terminaba pero no o sea ya tenemos el tercer día como para poder hacerlo así que bueno es lo que vamos a hacer en el día de hoy mañana ya tendremos el final si es que lo grabo mañana o cuando sea pero bueno mañana es la última de ésta es la misión final como más que nada para el cierre de la historia del evento por así decirlo así que nada en el día de hoy vamos a hacer el tercer desafío dominio como le quieran decir que es vegetación omnipotente bien ok por acá son los eremitas hongos y acabamos con guardenes de las ruinas y todo este tipo de de máquinas laras ok vamos a poner esto en múltiplo gol por 4 para ver más que nada cómo nos va y en la ronda número uno tenemos ok tenemos efecto dentro y efecto electro supongo que nos salen a tecnares efectivamente nos dan efecto electro también creo que voy a hacer así a ver ya probé a que king pero creo yo que voy a hacer así simplemente como para usar a uno de los personajes y más cómodo para asegurarme algún que otro punto así que nada vamos a ver con este equipo no a ver creo que tecnares ya dije lo que me parecía en su momento está bien no sé no es un personaje que me llama mucho la atención pero bueno más allá de todo eso creo que está interesante el personaje yo no lo jugué más allá de esto no es un personaje que se grabó a tirar no tenemos esto para hacer así un tío de caso y bien vamos a tratar de sumando puntos rápidos bien de ajustó la la de esta la de electro bueno voy a tratar de hacer el tránsito así que vamos a usar ahora la última shogun ahora mismo tenemos 1520 puntos la verdad que bastante bien tengo vuelta la última de dignar y que la vamos a usar acá aunque no sé otra vez electro bueno vamos a hacer así tengo la última y así es y la última shogun ahí está perfecto dos mil puntos electro de vuelta ok me está dando todo el rato electro al bonus digamos bien vamos a hacer así ahora sí nos dieron tendro ahora que no nos interesa mucho día y la shogun y ahora acá con narin y ahora sí podemos atacar una con un caso creo que me da para matar a este muy bien y ya acá lo dudo no creo llegar a hacer esto bueno no está mal la verdad que no está malo cantidad punto que sacamos la onda número 2 tenemos dendro nuevamente y esta vez tenemos hidro ok megafloras hongos perfecto bien nos da nuevamente si no sé a ver no está mal la verdad que no está mal vamos a hacer una variación media extraña ya que hay de estos críos vamos a usar a bn en vez de usar a kiki y vamos a usar normalmente a caso japón para agilizar digamos y como para ir más rápido por así decirlo aunque realmente el tiempo como tal es el mismo ok no fue la mejor ulti de vener para frecuentar ok no suelo usar a kokomi no tengo el personaje siquiera ok aunque no lo estoy haciendo tan bien como antes ahora ahí creo que tuve que ver eso de los ataques calagados a ver si puedo ver así cuantos puntos ya era lo que necesitaba no me acuerdo no sé si esto es normal en cambiar el tignari la verdad esto es normal pido disculpas pero la verdad que no tengo mucho conocimiento del personaje sinceramente vamos a ver así perfecto perfecto a ver no es lo mejor lo que estamos haciendo sinceramente pero mal de mal no vamos mal tenemos una de las tantas creo que me va a parar nada vamos mal vamos mal vamos mal a ver seis mil puntos esto ya está hecho a ver otra vez dendro dosis llamante nos dan a Diluc nos da Xiangliang acá podemos sacar bastantes cosas también vamos a hacer así a ver, podría usar un equipo muy así vamos a hacer esto mismo a ver, uso esta Xiangliang porque la mía no la tengo ni buildeada o sea, mi Xiangliang la tengo nivel 90 por ahí, todo bien, pero ni siquiera la uso, digamos justamente nos dan el extra ok, bien ok, no estoy jugando para nada bien esto pero para nada bien vamos a soltar acá con Xiangliang ya con Xiangliang bien, ahora dentro de lo que estamos recuperando un poquito lo que es el ritmo del combate ok, no dije nada no lo voy a diseñar perfecto ahí tengo al extra atrás acá nos dieron mucho a Tignari como para ir probando el personaje aunque la mente de Tignari ya no está mal allá está el nivel de Tignari así que es medio bueno bien, digamos a ver, que esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque ya no me falta nada de puntos de hecho mirá, 10.100 increíble bueno 10.100 puntos genial creo que eran 6.000 si mal no me acuerdo lo que teníamos que hacer diría yo que sí vamos a ver si, eran no, eran 4.000 de hecho más que bien bueno nada por acá eso bueno, nos faltaría hacer esto ahora que se bloquea mañana como bien digo y la misión final que ya que estamos de paso también la haré en lo que es el día de mañana así que bueno gente espero que les haya gustado espero que les haya servido nos vemos en otra adiós